Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas tardes en las redes sociales, las autodefensas de Tepalquetepec difundieron esta imagen. Se trata de un convoy con trailers que transporta tanquetas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Esto representa ya la presencia de artillería pesada en la zona. Me recuerdo que desde noviembre pasado, la Marina asumió el control de la seguridad en la terminal marítima tras una serie de emboscadas a policías federales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.